Sí, porque el humor llega esta mañana de la mano de un paisita que todos queremos mucho. Él participa en diferentes escenarios donde nos saca carcajadas y eso nos encanta. Es contador, pero el humor y la trova se apoderó de su vida. Y hoy recibimos con un bravísimo enorme a John Jairo Londoño, más conocido por... ¡Josforito! ¡Josforito! No, es en serio. Es en serio. De verdad, de seguro, mejor dicho, una belleza. Una belleza. Qué gusto estar con ustedes, Sandrita, Marcelo. Un fuerte abrazo desde la capital de la montaña. Muchas gracias por la invitación. No, Josforito, gracias a vos por aceptar la invitación. Y quiero que este primer bloque nos saque sonrisas, que nos ríamos un poquito, porque una de tus especialidades son los cuentos, los chistes, las historias, que tienen que ver con gente que está un poquito prendidonga. Sí, señor. Así es, así es. Los borrachos. Los borrachos siempre van a dar tema en las conversaciones, en los chistes, en las familias. Todos hemos tenido, de pronto, cercanía, de alguna manera, con un borrachito, un tío, un primo, un hermano, el papá, hasta las señoras. Yo conozco a las señoras de Ave María, que les gusta más el aguardiente que el arroz con pollo. Pero qué cosa tan increíble. ¿Y cómo decía, cómo diría un chistecito de borrachos, uno cortico o bonito? Un chistecito de borrachos. Llega el borracho, tres de la mañana, y casi... Ay, suestro oscuro. Me voy a acostar esa pierna, está acostada, dormida. Y se fue para la escoba, se acostó, se cobijó, miró hacia abajo y... ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pies. No, no, no. Aquí algo pasa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no. Ay, oh, ay. Bueno, se fue así, no, 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 no. Se levantó y se fue para la parte de atrás de la cama. Y digo, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no, estamos bien. Seguimos con esta dinámica y ahora vamos a hacer un chistecito con este verbo que es novedad, ¿no? Pues desde hace algún tiempo. Chatear. 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 Uy, pasa de todo en un chat, favorito. Oiga, es que todo mundo está en pos de chatear. Ustedes han visto que ya todo mundo se mantiene chateando. Todo es por chatear, por WhatsApp. Chatean permanentemente. Ya no se hablan estando inclusive al frente. Qué cosa tan increíble. De hecho, yo voy a admitir. Yo lo hago, yo lo hago. Yo en estos días le coloqué un chat a mi señora que decía, amor, me demoro media hora en llegar. Ahora, si en media hora no he llegado, por favor, vuelve a leer este mensaje. Ese chat da para todo, pero a veces el chat, a veces el traguito, y voy a proponer el siguiente tema. Da y es causal de divorcio, Fosforito. Hablemos de los divorcios. Oiga, qué cosa tan increíble, hombre, Marcelo. Los divorcios y están en ascenso. ¿Ustedes sabían? ¿Ah, sí? Sí, 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 los divorcios. Ahora con la cuarentena han subido mucho las separaciones, los problemas. De hecho, mire, mi señora en estos días, antes de decirlo en lo del divorcio, me decía, ella me dice, negro, me decía, negro, salga de una vuelta, desestrésese, vaya por el parque. Y le dije, no, mi amor, yo no tengo pico y célula, no puedo salir. No, pero vaya. Al otro día me decía lo mismo, pero amor, vaya, di una vuelta, desestrésese, pasé, libérese. Mi amor, no tengo pico y célula. Y me dijo, vaya, yo pago la multa, pero váyase. Eso es muy duro. Entonces, hoy en día los divorcios están en ascenso, las separaciones. Eso es una cosa muy brava. Un tipo le dijo a otro, me voy a separar. ¿Cómo? Fue la mejor decisión que tomaste, Jorge Alberto. Te voy a decir, esa mujer es muy contenta. Esa mujer, mejor dicho, inventa cualquier cosa. De hecho, chupe que ella dijo que iba a estudiar hasta tarde, pero es porque se iba a rompear. Salió con varios de la oficina. Esa mujer no es para vos. Hasta yo salí con ella. Dijo, hombre, Carlos, yo me voy a separar, pero es del socio. Ay, no, para nadie. Eso es para vos. Eso es muy bravo, ¿o no? Foforito, ven, con esta, con esta que también por estos días tenía pico y cédula para poder ingresar los centros comerciales. Un chistecito. Uy, uy. Sandrita, dígame la verdad. A usted le gustan los centros comerciales, la verdad. Seamos sinceros. Ah, adicta. Adicta. Claro, claro. Mujer que no le gusten los centros comerciales. Pareciera que no es de este mundo, que no es de esta moda, porque las mujeres viven fascinadas en los centros comerciales. Vea, de hecho, les voy a ser muy sincero. Yo quiero... Oye, pues que esto quede grabado aquí en Bravismo. Atención. Yo quiero que el día que me muera me entierren en un centro comercial. Y eso, Foforito, ¿por qué? Pues para asegurar la visita de mi señora. Buena estrategia. No va a fallar, no va a fallar. Además, vea, les voy a decir una cosa. Ustedes a mí me pueden ver en un centro comercial siempre cogido de la mano de mi esposa. Siempre. ¿Así? La manera, sí. Sí, siempre, siempre. Para arriba, para abajo. Sí, pero no es por romanticismo. No es por amor. Es porque si la suelta empieza a comprar carajás por ahí. Entonces no va a tenerla conmigo. Venga, pa' acá. Uy, tatacán. Foforito. No. Trabajas mucho. Pero venga, le voy a decir una cosa. Es que a las mujeres todo les encanta. Les encanta lo que hay en el centro comercial. Ay, esa blusa. Mira, ese vestido. No, no, no. Yo me tengo que comprar unos zapatos. Ustedes saben qué hacen las señoras cuando van a comprar un par de zapatos. Los Andritas, dígame si le voy a decir la verdad. Eso empieza. A ver. Móstrame esos zapatos de taconcito medio. Yo me lo pruebo. La empleada va a hacer su buena escalera. Sí, señora. Vea esto. Ya se los digo. No, no, no me queda. Móstrame estos soles. Estos que están aquí. Sí, debí ir a eso. No, no, creo que no. ¿Sabes cuáles me gustaron? Esos beige que están con un bolso y todo. Yo creo que esos me gustan. 60 pares de zapatos se miden. 60. A lo último dice, ay, yo creo que estos sí me quedan. Y vea cómo me quedan perfectos. Y señora, con eso fue que usted vino. Suele pasar, suele pasar, Foforito. En este momento me acaba de sonar el timbre que significa que te llega un mensaje. Mira quién aparece en la pantalla. Foforito, hermano, el saludo más grande de admiración desde los años 80. Todavía no nos conocíamos personalmente en esa década, pero yo a usted sí. Porque para mí usted es el mentiroso más grande que tiene este país. De verdad, muchas gracias por su amistad, por tener yo el honor de trabajar con usted, hermano. Y gran admiración. Ah, y tengo un sueño, conocer Caramanchuma. Un abrazo, Foforito. Ay, qué lindo, Polilla. Un gran amigo, un profesional excelente, compañero pesado, felices de esos compañeros que uno dice cómo lo hace. Lo quiero mucho, Polilla. Lo quiero mucho y a la Borguita, que son una pareja fenomenal. Llegó el momento, llegó el momento de esto, que nadie lo ha hecho. ¿Qué sacó ahí, Marcelo, por Dios? Pacheco lo intentó, Otto Greifest lo hizo una vez, pero no le salió tan bien. Y es esta trova a la distancia, atención. Voy a proponer el tema de esta manera y dice... ¿Me va a poner a trovar, Marcelo, por Dios? Sí, señor. Trove, 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 fosforito. Con el tema de los sueldos. Ay, el tema de los sueldos. Sí. Acompáñeme, pues, entonces, Marcelo. Yo lo percibo. Hace mucho que no trovo. Hace mucho que no trovo, por Dios. Pero vamos a hacer el intento, porque aquí en Bravísimo, esto es una tertulia de familia y amigos, entonces lo voy a hacer. A ver. El sueldo. Entonces dice así. El sueldo tipo cebolla, se los voy a detallar. Es al que el sueldo que coge y siempre te hace llorar. Muy bien, me gusta. Seguimos con esta dinámica. Te tengo tema. Que te debe encantar. Ay, pero Sandrita, pero por favor. El matrimonio. Dios. Y dice. Y dice, hermano, se sale a encartar el matrimonio. El matrimonio. A ver, Marcelo, a comienzo, por favor. Esto. El matri es como una ancheta. De esas que hay en corabastos. Te comes lo que está dentro y te encartas con el canasto. Estuvo buena, estuvo buena. Fosforito es muy joven. Háblame de cumpleaños. Oiga, Marcelo, yo creo que quien hizo la entrevista no la hizo bien, porque yo no estoy tan joven. Dicen por ahí que yo nací brincando porque la tierra todavía estaba caliente. Nacelada de fuego. De cumpleaños. Cumpleaños, morito. Vamos. Cumpleaños. Ay, Dios, me pone usted a trobar. Siguiente, siguiente. No trobo, no trobo. Sandrita, siguiente tema. Pero es el talento que te identifica. Amantes. A ver. ¿Amanes? A mí que no me gustan los amantes, pero saltémosle a ellos. Amantes. Bueno, vamos a ver. Tengo un amante tan brava y a la vez es tan jodida que pa' verme con mi esposa tiene que ser escondida. ¡Cállate, Dios mío! Oiga, pero donde pongan esos temas, tío. No es un tema tan ácido, mire. Hablando de amantes, hablando de amantes, mira quién aparece en pantalla. Fosforito. A ver, señor. Hola, ¿qué más, amigos? Soy Julián Madrid, más conocido como... ¡Ay, me cansé, Piroberta! Y quiero aprovechar hoy para mandarnos algo muy, pero muy especial a John Jairo Londoño. Inintivamente, un gran exponente del humor colombiano. Yo desde niño siempre lo veía en Sado Feliz y yo tenía más o menos unos tres añitos cuando lo veía en el programa. Yo le decía a mi mamá, el mamá, ponga el fosforito. Y entre ellas sabía que era un fosforito, él era flaquito, tenía más carne de la mano y una moto. Así que para ti, John Jairo, mil admiraciones para usted de parte de Julián Madrid, un gran servidor. Yo lo bendiga, se cuida. Chao, chao. Ay, amén, Piro, amén, amén. Otro de los grandes amigos, gran profesional del elenco de Sado Felices y que siempre, siempre me dice lo mismo. Me dice, oiga, yo a usted lo veía desde que yo estaba chiquito. Yo le decía a mi mamá, ponga el fosforito. Él dice, él alguna vez dijo, no es cierto, John Jairo, que usted llegó a Sado Felices con don Alfonso Lizaras. Ustedes entraron el mismo día. Piro, Piro, un fuerte abrazo, mi hermano. Qué bonito, oiga, qué especial. Te quiere mucho. Sí, sí, es muy especial. Bueno, preparado fosforito. ¿Qué pasó? Preparado fosforito porque entramos en otra dinámica, famosísima, aquí en Bravísimo, y se llama La Ruleta del Humor. Así que se mueve la ruleta y nos da una palabra para que hagas lo que quieras con ella. A ver, la ruleta, mueve la ruleta, favorito, muevala, muevala, muevala. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, como hámster, así, así, ya. Sí, como hámster. Ya rodó. Ay, qué me salió. Niños. Uf, los niños. Oiga, les cuento. Ya los niños son diferentes a cuando nosotros los adultos crecimos, ¿cierto? Hace poco se me acercó el niño y me dijo, papi, usted estaría de acuerdo con el desarme. Y yo le dije, ay, entonces, no, no debe estar de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo con el desarme? No hay problema en que se desarmen las cosas, que haya paz. Y me iba, siquiera, ¿por qué me lo preguntas, papi? Me dijo, porque le desarmé el computador. Ay. ¡Ay! ¡Ruleta! ¡Como Hamster! ¡Como Hamster! ¡Ruleta, ruleta! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Con bonito cuidado! A ver, ¿qué pasó? ¡Atención! ¡Cuente nada! ¡Familias! ¡La familia, la familia! ¡La familia! ¡La familia! Oiga, desde la familia la gente me dice que yo hablo mucho el sábado Felices. Nosotros fuimos 22 hijos. ¡Oiga, 22! ¿Ustedes me pueden creer eso? Una vez le dijeron a mi papá, oiga, 22 hijos. Y a todos nos sacó adelante gracias a un caballo muy bueno que él tenía. ¿Un caballo? Y una vez a ese caballo le pusieron 12 yeguas. Y en cinco minutos el caballo las preñó a todas. Entonces un amigo le pregunta a mi papá, oiga, ¿y usted qué le da a ese animal? Y dijo, ejemplo. Es que la familia es una cosa muy... Me gusta, me gusta. ¡Trueleta! 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 ¿Por eso del humor? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Vea. ¿Quién cayó? Ya que... Oigan. No seamos tan... Suegra. Las suegras. Bueno, ustedes la van bien con las suegras, me imagino. Muy bien. ¿Sandrita también? Sí, diga que sí. Por eso no ha durado mucho. Mi suegra a mí me ve como un dios. ¿Ustedes sabían eso? Sí, ella sabe que existo, pero no me puede ver. Pero qué afortunado. Oiga, una vez me inscribí a una rifa donde el premio era. ¿Nueve esposas o una suegra? Ustedes adivinen qué me gané yo. ¿A la nueve esposas o una suegra? ¿Las nueve esposas? ¿Las nueve esposas? Claro, peor, me fue más mal que de con nueve suegras. Oiga, no, pero... Dios mío. Es una cosa muy brava. Mire, esto de la suegra, ¿se puede contar otro? Sí, 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 vamos, vamos. ¿Queremos más? Bueno. Bueno, entonces, hablando de ser de malas respecto con la suegra, y que quede claro, es con mi suegra, no estoy hablando mal de la suegra. Yo soy el único que puede contar, amigos, Sangrita, Marcelo y todos los televidentes de Bravísimo, soy el único que puede contar que le secuestraron la suegra y los secuestradores llamaron no a pedir el rescate. No a pedir el rescate. ¿Y entonces a qué llamaron? A que fuera por ella, porque no aguantaba la cantaleta. Llega más sorpresas. Más sorpresas a esta hora para Fosforito, gente que te quiere, que te admira. Tus compañeros se manifiestan a esta hora, Fosforito, mira. Muchas gracias. John Jairo Londoño, Fosforito, ay, qué gran compañero, qué gran hombre, extraordinario en el humor, con su puesta en el humor. Desde que lo conocí hace muchos años, que fue a Sábados Felices, flaquito, 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 cómo el tiempo nos va cambiando. Claro que ahora otra vez estás muy flaco y luces muy bien, mi Fosforito. Te aprecio mucho, eres un ser humano extraordinario, lindo por dentro. No puedo decir por fuera, pero bueno, yo te veo por fuera también porque te aprecio y te quiero mucho. Siempre de eso es lo mejor y me encanta el humor que hace. Tu estilo de humor me fascina y me encanta tu personaje de Ron Jairo. Me fascina. Saludos a todos, Fosforito, Dios te bendiga siempre. Gracias, Fabiolita. Oiga, qué gran mujer, qué gran dama. Una excelente persona, Fabiolita. La quiero mucho y sí, claro, cuando yo llegué a participar en Sábados Felices, obviamente ya Fabiolita estaba allá y el recibimiento fue cálido. Una persona sencilla, una persona que le mostraba a uno esa calidez, ese compañerismo, para acogerlo a uno que uno entra obviamente perdido y nervioso a un programa como Sábados Felices y más cuando está de concursante. Fabiolita, la quiero mucho. Gran respeto, mi señora. Mucho cariño, mucho amor para ti en esta mañana, Fosforito, porque te lo has ganado, te lo has merecido a través de todos estos años de carrera. Doña María Eugenia, tus papás, Don Joaquín, un hombre que murió lamentablemente cuando era muy jovencito. ¿Qué recuerdos tienes de Don Joaquín, un hombre trabajador, empresario, que nunca dejó de llevar el sustento a la casa? Fosforito. Sí, señor. Sí, señor. En paz descansen mis padres, en este caso mi papá, Joaquín Emilio, un hombre que fue muy recto, nos inculcó muchos valores, el respeto, el tener palabra, como decimos los paisas, es decir, el cumplir lo que se dice, ser responsables. Mi papá trabajó el tema de las carnicerías, tenía su carnicería y todos los días, yo recuerdo, estando muy pequeñito, tipo cuatro de la mañana salía con dos de mis hermanos a trabajar. Llegaba en la tarde a descansar, nunca nos faltó con nada, un tipo demasiado puesto en el punto y que nos inculcó muchos valores. Ojalá que pudiéramos seguir esos ejemplos de esos padres antiguos que como ellos nos dieron tantos ejemplos. No lo pude disfrutar mucho porque yo quedé huérfano a los ocho años, entonces no lo pude disfrutar mucho. Pero bueno, gracias a Dios, tuve un buen padre y una buena madre. Y doña María Eugenia, háblanos de ella. Hace siete años también partió a otro plano privilegiado. ¿Cómo era ella? Bueno, después de la muerte de mi papá, mi mamá queda viuda, cinco hijos, nos saca adelante, nos saca adelante la viejita, y ella siempre se preocupó por seguir esos valores de familia que nos había dejado mi papá. O sea, a ella nunca le gustaba que nosotros los hijos nos viéramos ni en palabras de los vecinos, ni mal formados, ni ser mal estudiantes. Siempre nos inculcó muchos valores, nos sacó adelante muy, muy perreamente. Realmente, y pienso yo que hasta el último día de su vida, mi mamá nos dejó legado de resistencia, de valor, de aceptación, de aceptación. Una excelente mamá. De hecho, yo me quedé con ella muy al pie cuando faltó mi papá. Yo tenía un temor de que desapareciera mi mamá también, de que se me muriera mi mamá. Entonces, me apegué mucho a ella, y la cuidé mucho, y traté de darle mucho gusto hasta el día que Dios decidió llevársela como en compensación a todo lo que ella hizo por nosotros. Y mira que de algo aparentemente negativo, trágico, dramático, se sacan cosas buenas, Foforito, porque muy tempranito te tocó, casi que obligado, ir a trabajar, ir a buscar algo para traer a la casa, y tuviste un trabajo en una panadería, eso te formó, te ayudó, te dio un caparazón para enfrentar la vida más adelante. Marcelo, totalmente válido, porque por iniciativa mía, a los 14 años, yo fui a una panadería que había cerca de mi casa, y le dije al señor, a don Martín Escobar, que me acuerdo de él, y su esposa, doña Gloria, una pareja muy joven, muy emprendedora, muy queridos, y yo le dije, yo quiero trabajar acá, pero como era menor de edad, pues don Martín, me dijo, no, pues, que yo quiero tener mi plata, a mí me gusta, me gusta ganarme mi plata, y me dio la oportunidad de acompañarlos trabajando en la panadería, finalmente yo terminé con ellos como siendo un hijo adoptivo, porque no tuvieron hijos, sino hasta después, y entonces me llevaban para acá, para allá, yo terminé manejando en cierta forma las riendas de la panadería, y así fue como el trabajo se volvió en mí algo que no podía dejar a un lado, es decir, aporte para la casa y tenga para sus propios gastos, eso para mí, en formación personal, de acuerdo. Ay, unos luchadores, de verdad, qué bonito ver cómo se sobreponen, y sacan adelante lo suyo, lo más importante, la familia, entre los cinco hermanos. Bueno, quiero saber yo, de primera mano, que tú nos digas cómo llega la trova a tu vida, o tú llegas a la trova, cómo fue esa conexión, además, ¿quiénes eran de tu familia, que tenían esa vena del humor que te le impregnaron también en algún momento? Esa foto, esa foto tiene más años que... Sí, tiene más años y menos kilos. Dios mío. No, no, y menos kilos total. Yo tenía mucho pelo, ahora ya parezco una rodilla, miren. La trova llega en la época en que yo era estudiante de bachillerato, en el Gilberto Alzate Amendaño, en la ciudad de Medellín, un liceo oficial, donde era profesor el papá de un gran trovador y gran amigo, libretista, que es César Augusto de Tancur Pucheros. Pucheros tenía el papá, ya era profesor, y nos llamaba a los alumnos a mostrar la parte artística, la vena artística, qué sabe hacer, cantar, reclamar, pintar. Quien quiera salir a esas expresiones artísticas, salga y las muestra. Y entonces fue inculcando en los alumnos como esos potenciales artísticos que nadie había descubierto. Yo me empecé a ensayar, a hacer trovas, improvisación versus, obviamente pues no era a la perfección. Y él crea un festival, un concurso de trova interliceos con los municipios del departamento de Antioquia, convocaba a los estudiantes de bachillerato que supieran trovar y hacían un festival de la trova. Eso era repleto de gente ese colegio. Y allá empecé con la trova, conocí a grandes trovadores que hoy en día también son reyes nacionales de la trova, fue esa camada por allá de los 80. Y me retiré de la trova como concurso en el 92 y a nivel de show hace unos 8 o 10 años. Ya no volví a trovar hasta que Marcelo me ha saturado. Pero ¿por qué, Bolforito? Te saturaste, te cansaste, sentías que ya habías cumplido un ciclo en la trova. Sí, como que querías otras cosas, ¿no? Marcelo, porque, a ver, yo pienso que todo tiene un ciclo, todo se va agotando en el sentido en que ya se hizo lo que se tenía que hacer o en la forma en que uno lo tenía que hacer, buscar otras perspectivas, mirar otras proyecciones personales. Y yo decía, vienen muchachos de la trova muy buenos, muy capacitados, que obviamente están buscando abrirse espacio y entonces obviamente los que somos de un tiempo atrás debemos dejar que esos muchachos evolucionen. Y evolucionan muy bien, además, porque son muchachos trovadores demasiado buenos, con una trova muy estudiada, se preparan, ensayan. Entonces han enriquecido la trova, le han dado otro hueco a la trova, y uno dice, vámonos haciendo atrás. Yo quiero que Fosforito... Uy, va a estar desafinada esta guitarra, a mí un segundo, porque mis amigos los músicos me empiezan a dar palo. Un segundito, anda preparándote, Fosforito, anda preparándote... Dios mío, ¿qué tema me va a poner ahora, por Dios? Ya te voy a poner el tema. Uy, yo quiero que Fosforito ahora se ponga a trovar, como así, pues, mijitico, que usted se fue a retirar. Me retire de la trova, cosa que en el alma llevo, pa' abrirle campo a los otros, los trovadores más nuevos. ¡Ey! Ponga el tema, Sandra Mazuela, el primer tema, el que está ahí, ¿usted sabe cuál es? Ponga el tema. ¿No me oye, Sandra? No me oye, Sandra. ¿O sí me oye? Bueno, cuando se termina una relación, me interesa. Sí. Probemos algo de esto. Ay, ¿se termina una relación? Sí. Yo creo que no terminan, aunque por mucho que puedan, porque después de que hay fuego, siempre las cenizas quedan. ¡Sí! Muy bien. Cuando uno está en la casa, Fosforito, y se va la luz, ¿qué le podemos trobar a eso? Ay, Dios mío. ¿Cuando se va la luz? Sí. Bueno. Por ejemplo, en mi caso, es tema pa' que resuelva, no me pueden encontrar hasta que la luz les vuelva. Sandrita, ¿y este tema? Oígame, ponen ustedes a todas las escuras. No, si este tema no, fluye el amor. Fluye el amor y llegan mensajes. Mira, Fosforito. Ah, caramba. Hola, Fosforao, Mandingo Fosforo, vea, aquí. Me sacaron de grabación porque había que saludarlo a usted. Y usted sabe que, hermano, hay que salirse de grabación para saludar a un buen compañero, un gran amigo, excelente persona, de esos que te llegan al corazón y vos lo sabes porque ya lo habíamos conversado. No nos hemos visto mucho por el tema de la virtualidad y que cada cual está en su casa, pero el cariño es el mismo y en el corazón van los buenos compañeros. ¿Se te quiere? Deja trabajar, hombre. Mandingo Fosforo. ¡Fosforao! Monín. Hombre, el Mono Sánchez, gran compañero, gran amigo, muy inteligente, un tipo demasiado histriónico cuando está en un escenario. Lo admiro y lo quiero mucho a Monín. Yo siempre lo molesto y le digo, Monín, es que ese Mono Sánchez es la patada. Gran amigo, un fuerte abrazo. La representación bayuna, vallecaucana, hinchada de la América con un humor muy fino. Pero hablando del humor paisa, tu papá, Fosforito, en la radio sintonizaba los programas de Montecristo. ¡Qué grande fue Montecristo! ¡Qué versátil! Creaba personajes, un humor muy nuestro, muy folclórico. ¿Te marcó? ¿Fue, digamos, un primer coqueteo con el humor a partir de escuchar a Montecristo ahí al lado de tu papá? Claro que sí, Marcelo. Mire, en esa época estamos hablando de los 70, los 80, y obviamente la televisión no estaba como está hoy día. No había Netflix, no había cable, no había sino dos canales. Eran de los televisores que uno los tenía que prender media hora antes de que los programas salieran. Y al final, cuando uno los apagaba, se iba un puntico del gallito en la pantalla. Entonces, era muy limitado el tema de las comunicaciones en Colombia, pero sí funcionaba mucho el tema de la radio. Mi papá escuchaba programas de humor en radio. Estaba Montecristo, que para mí fue el referente del humor en Colombia. Tuve el orgullo y el honor de trabajar al lado de él en diferentes partes de Colombia. O sea, para mí la vida me premió estar al lado del maestro del humor en Colombia. Y mi papá escuchaba Montecristo, a Eber Castro, los chaparrines. Sí, eso era una cosa que uno se sentaba en familia a escuchar esos programas. Entonces, ahí me picó el bichito del humor. Me parecía súper favorado hacer tantos personajes como los hacía Montecristo. Qué bien, Fosforito, la vida misma te fue llevando con esas pasiones que fuiste cultivando sin saber que iba a ser parte de tu futuro. Y es que, bueno, ya escuchamos cómo la trova lleva tu vida, pero esa parte del humor, tengo entendido que fue una travesía. Y que te tocó esforzarte mucho para poder lograr ganarte un puesto ahí con los más grandes humoristas del país. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegas a terminar siendo uno de los consentidos de Sábados Felices? Ay, tan bella. Muchas gracias por esas palabras. Y agradezco de entrada al programa, al canal, a Caracol, que siempre se ha portado muy bien con nosotros y al elenco en general de Sábados Felices, que se forma una familia, somos una familia indudablemente. Entonces, llegar allá no es fácil. Mire, ahí estoy en mi época de concursante, participante, y yo quería estar ahí. O sea, nunca me soñé ni con reconocimiento, ni fama, ni nada de eso, sino simplemente poderse uno mostrar y hacer algo que le gustaba. Yo empecé a hacer chistes, me gustaban los chistes, y en la época de colegio me reunía en grupo en los horarios de descanso con mis compañeros, y entonces les contaba chistes. Y me decían, vaya de Pasados Felices, concursos en Sábados Felices, y la gente, mi familia, me animaba. Bueno, y me fui. Sí, participé en un reality, porque para mí fue un reality que Alfonso Lizarazo, para quien mandó un fuerte saludo a este gran señor, él dirigía y se iba por todas las ciudades del país eligiendo participantes de chistes y quién ganara en cada ciudad. Tenía la oportunidad de ir a Bogotá a Sábados Felices y yo me presenté. Ese programa se llamó ¿Cuál es su cuento? ¿Lo recuerdas? Entonces, obviamente, sí, claro. Aquí en Medellín me acuerdo yo que hubo unos 70 participantes, yo decía, Dios mío, todos buenos, participamos, y uno grababa el programa y uno no sabía si ganaba o perdía, sino que hasta que el programa saliera al aire, y ahí salía en la pantalla una puntuación. Entonces, la puntuación más alta de ese programa era el ganador. Yo me presenté, amigos, no quedé ni de volver. Oiga, no, nada, no, quedé como las guayaberas por fuera. Por fuera. Eso, sí, no, nada. Pero después me llamaron de la producción del programa directamente y me dijeron, venga, usted vino a Bogotá a concursar con un estilo que nadie ha hecho aquí, las mentiras y las exageraciones países. ¿Quiere venir a participar? ¿Cómo? Claro, yo voy. Y de cuenta mía me fui. Obviamente, como hacíamos todos los participantes, y mire lo que es la vida Sandrita y Marcelo, desde ese primer programa gané y ahí empecé a hacer esa parte artística del pensado feliz es el de concursar. Fosforito, eres un ejemplo de perseverancia porque no fue que el camino se abrió inmediatamente, fueron años bregando, como dicen los paisas, luchando, intentando y hoy en día eres un referente del humor por tu estilo único, por los borrachos, por las caracterizaciones, por esas mentiras y exageraciones que mi vida la marca, yo también era chiquito cuando te veía Fosforito, ¿viste? Era un niño yo, cuando decías y el tipo medía dos, tres meses, no, es en serio, no, es que es así, es en serio, Fosforito, queríamos tenerte, queremos que nos des tus redes sociales tu agenda, porque sabemos que tienes un show virtual, que estás trabajando en la virtualidad, que tienes tus lives sus cosas, agéndanos con redes sociales invítanos a esos shows virtuales que estás haciendo, Fosforito, por favor Gracias Marcelo, por esas palabras tan bonitas no ha sido fácil, pero lo seguimos haciendo con gusto, hasta que Dios la divina providencia, el público lo quiera, ahí estamos las redes sociales, arroba Fosforito, guión bajo humor ahí estoy, ahí encuentran también el número de contacto para las presentaciones, nos hemos ido adaptando a esta nueva exigencia que la humanidad nos tiene, que es la virtualidad ya hemos hecho varios shows para empresas para familias que se reúnen en los Estados Unidos, que se reúnen en muchas partes del mundo y quieren celebrar algo y dicen, queremos un show virtual y tenemos todo montado luces, tenemos cámaras tenemos cromas, tenemos microponería, tenemos todo porque ya la vida nos exige eso, entonces estamos haciendo los shows virtuales también, gracias a Dios hemos estado y probado de todo, les cuento ya lo último que me faltaba ya hice televisión, ya hice radio hice teatro, me faltaba un show virtual y ya lo estamos haciendo y ya lo estamos haciendo